También informar que con relación al operativo permanente que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Policía Estatal de Chihuahua, lograron una nueva detención, en este caso de Daniel Guadalupe N., quien pertenece a la estructura criminal de José N., alias El Chueco, que como todos sabemos es el principal sospechoso del homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrido el pasado 20 de junio. Sigue el despliegue, sigue la búsqueda para ejecutarle orden de aprehensión al sujeto apodado El Chueco, pero en el Inter se siguen haciendo detenciones de sujetos vinculados a esta organización criminal. En total, hay 19 detenidos a partir de la búsqueda y localización de José N. alias El Chueco, todos ellos vinculados con la organización delictiva de este individuo y quienes además también algunos de ellos son parientes de este individuo.